Bien, empezamos entonces el desarrollo de nuestra clase acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Y el día de hoy, 12 de abril, esta clase va dirigida a los estudiantes del quinto año de secundaria, sección A, y también a los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección C. Así es, hoy es un día, un nuevo día. Quiero entregar mi saludo a todos y cada uno de ustedes y también dedicar esta modesta clase a una gran persona que siempre lo llevaré en mi corazón el día de hoy. Ha dejado de existir un padre de familia de la institución educativa, el señor Pedro Apolinario Flores. Así es, que en paz descanse, que mi señor Todopoderoso lo tenga en su santa gloria, y que este se convierta pues en un angelito para que siempre esté velando por los suyos. Un saludo de acá hasta el cielo a mi gran amigo el señor Pedro Apolinario Flores, que en paz descanse. Bien, vamos a empezar nuestra clase entonces del día de hoy. Nosotros, en clase anterior, estábamos hablando acerca del Tahuantinsuyo. Habíamos dicho que el Tahuantinsuyo es una de las más grandes culturas desarrolladas en el territorio peruano. Una de las culturas que aparece después de la fusión de las anteriores culturas denominadas culturas pre-incas. Hemos hablado acerca de su origen, sabemos de que el origen del Tahuantinsuyo es completamente legendario. Hemos hablado acerca de su organización política, acerca de su organización social. Y lo que es importante es tener en conocimiento una vez más, ustedes están ya en cuarto y quinto año de secundaria, estudiantes del cuarto C y quinto A, ¿no? En esta clase de repaso en cuanto a historia del Perú se refiere, estamos hablando del Tahuantinsuyo, el denominado personaje inca, la máxima autoridad. Consagrado también con el nombre de Zapa Inca, llamado también Richard, señor de la tierra. Este señor ordenador del mundo estableció un gobierno definitivamente despótico absolutista. Su palabra era ley y tenía que cumplirse. Acuérdense ustedes que también estableció un gobierno teocrático. Él se creía hijo del sol, Taita Inti, papá sol y mamá quilla, mamá luna. Miren ustedes, el inca era un personaje muy bien preparado, muy bien formado. Vean ustedes, ¿no? Lucía elegantemente con objetos de oro y plata. Observen ustedes ese medallón donde resalta el padre de los incas, ese cetro. Miren ustedes, esa faja decorada, esa túnica elegante y esa gorra imperial conocida con el nombre de mascaipacha, el cual contaba con dos plumas, un plumaje de un ave llamado coraquenque o coraquenca. Ah, interesante, esta era la mascaipacha, ¿no? La corona o la gorra que lo coronaba como soberano inca y máxima autoridad en el Tahuantinsuyo. Este personaje dio aquel concepto de que la tierra era de todos y para todos. Todos trabajaban la tierra, todos valoraban la tierra porque la tierra les facilitaba, ¿qué cosa? Los distintos recursos vegetales para poder vivir. Acuérdate, Richard, que en el Tahuantinsuyo la población en su mayoría fue 100% vegetariana. En el Tahuantinsuyo no se consumía carne y estos vegetales ellos lo tenían de la explotación de la tierra a través de la única y primera gran actividad económica conocida con el nombre de agricultura. Vean ustedes, en el Tahuantinsuyo se trabajó la reciprocidad, todos trabajaban la tierra porque la tierra era para todos. La mano de obra fue el pueblo, la mano de obra quien hizo todo en el Tahuantinsuyo, canales, andenes, caminos, tambos, construcciones, templos, palacios. El Tahuantinsuyo fue categóricamente el pueblo, por eso que el pueblo está consagrado como la clase actuante en el Tahuantinsuyo. El Inca se casaba con su propia hermana de sangre y esa hermana de sangre era llamada, miren ustedes, Coya. Y con la Coya el Inca tenía hijos. Esos hijos eran conocidos con el nombre de, o esos hijos eran conocidos con el nombre de Pihui Churis. Y entre todos los Pihui Churis, el Inca elegía a su sucesor, su heredero. Y entre todos sus hijos, los llamados Pihui Churis, el Inca elegía al Auqui, su heredero. El mejor, no necesariamente el mayor, sino el mejor de todos sus hijos. Este era conocido con el nombre de Auqui. Y el Auqui, una vez elegido entre todos los hermanos, correinaba con el Inca. ¿Qué cosa quiero decir? ¿Qué cosa es correinar? ¿No? Ir de la mano de su padre para aprender todas las técnicas y todo el arte del gobierno. Miren ustedes, ¿no? El Auqui era elegido por su habilidad, por su destreza, por su capacidad, por su sentido de liderazgo. Entre todos sus hijos, el Inca elegía el mejor, el mejor, el mejor, el capaz, el que sobre la salía en todo, el que tenía las grandes cualidades para ser autoridad y representarlo a él. Este era definitivo y categóricamente el Auqui. La palabra Auqui es una palabra quechua, que significa príncipe heredero. No te olvides. Todos sabemos que el Inca, pues, gobernaba en el Cusco. Cusco fue la capital del imperio. Y sabemos perfectamente que el Cusco estaba dividido, imperialmente, el Cusco estaba dividido en Anansuyo y Contisuyo. Anan, la parte alta del Cusco. ¿Ves ahí ese punto negro que ubica el Cusco, Richard? Sí lo ves en el mapa, ¿cierto? De ese puntito negro hacia la parte de arriba, todo eso fue el Urín-Cusco. Y de ese punto negro hacia la parte baja, ¿no? Vecindad con el río Maule, estamos hablando del Urín-Cusco. Entonces, el Cusco estuvo dividido en dos. Un Cusco imperial y un Cusco regional. Si hablamos del Cusco regional, estamos hablando de las cuatro regiones que albergaban el Tahuantisuyo. Coya, Chinchay, Anticontisuyo. La palabra suyo significa región. Miren ustedes. Y el Inca, como vivía en el Cusco y no podía estar en todos sus confines del imperio, el Inca elegía a su representante. Y el representante, el Inca o el jefe en cada suyo, era nada más y nada menos el dominado Suyuyuk Apu o también Apocunas. Como eran cuatro, estamos hablando en plural. Estaríamos diciendo Suyuyuk Apus. Este era, repito, vuelvo a repetir, este era definitivo y categóricamente el jefe en cada suyo. Cuando los cuatro jefes, jefes de cada suyo, se reunían con el Inca, se formaba el Consejo Imperial. No te olvides José Ayala. Se formaba el Consejo Imperial. Y el Consejo Imperial era conocido con el nombre de Tahuantinsuyo Camachí. Así como figura en la pantalla. Tahuantinsuyo Camachí. ¿Cuál era la función que tenía el Tahuantinsuyo Camachí? Mi apreciados estudiantes del cuarto de secundaria y quinto año. ¿Qué función tenía? Era aconsejar, orientar y aprender todo el arte del gobierno. Miren ustedes. Era orientar, aconsejar, planificar cómo se iba a conducir el Tahuantinsuyo en el presente y el futuro. Esa función tenía el Consejo Imperial, integrada por los jefes de cuatro suyos, más el Inca. Era llamado también Tahuantinsuyo Camachí. Miren ustedes. La tierra en el Tahuantinsuyo fue completamente sagrada. La tierra fue completamente sagrada. Se trabajó tanto la tierra no solamente en las partes bajas de los llamados valles interandinos, sino también en las partes altas, las denominadas punas. Y la tierra fue redistribuida para todos en igualdad. A cada varón le entregaban un topo y a cada mujer medio topo. Si hablamos de un topo, estamos hablando de 2.700 metros cuadrados de tierras. Miren ustedes. Y si hablamos de medio topo, de 1.350 metros cuadrados. Y eso se lo entregaban a cada varón un topo y a cada mujer medio topo. Ah, pero no lo entregaban así a cualquier varón o cualquier mujer. Se lo entregaban en edad de matrimonio. Y la edad de matrimonio en el Tahuantinsuyo fue los 13, 14 años. La edad que tú tienes. Ya la edad que tú tenías, ellos tenían las familias conformadas por el ayu. Tenía pues uno, dos o hasta tres hijos. Solamente a las parejas en edad de matrimonio se les entregaba sus topos y medios topos. Estos no eran regalados por parte del Estado. Estos se los entregaban para qué? ¿Para qué? Para que ellos puedan trabajar y vivir, nada más y nada menos, de la tierra. Y entre las técnicas agrícolas para la tierra desarrolladas en el Tahuantinsuyo, tenemos pues la admiración hoy de la ingeniería hidráulica. Tenemos ahí a los llamados camellones o también chakras elevadas. Vean ustedes ahí una figura del lado izquierdo. Ahí están los waruwaru o también los camellones. ¿Qué cosa eran? Estos eran chakras elevadas. Miren ustedes, parecía un macetero ahí rodeado de agua. Impresionante. Tenemos ahí el centro etnobotánico. Miren ustedes esa forma de poder cultivar y hacer gozar de aquellos cultivos que la naturaleza pues le facilita al hombre para poder vivir. Y tenemos también en la fotografía un sistema de andenería. El Inca dijo, llevemos la tierra de las partes bajas a las partes altas. Y las montañas fueron vestidas con tierra recha. O sea, las montañas fueron vestidas con tierra y protegidas ahí con piedras para que no haya un desliz producto de las precipitaciones fluviales. No solamente se utilizaron tierras en las partes bajas, sino en las altas también para poder trabajar la agricultura. La actividad número uno. Profesor, en el Tahuantinsuyo se desarrollaron otras actividades, por supuesto. Se desarrolló la ganadería con llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Se desarrolló la pesca, tanto en el mar como en las aguas de los ríos, lagos y lagunas. A este tipo de pesca se le llamó pesca continental. Miren ustedes, entonces estamos hablando realmente de actividades económicas propias de aquellos tiempos. Y sobre todas aquellas actividades propias de aquellos tiempos, la agricultura fue la actividad número uno, la más importante de todas. Vean ustedes, si hablamos nosotros de arquitectura, Richard, estamos hablando de tres estilos importantes. ¿Cuáles son? La arquitectura civil, la arquitectura de tipo religiosa y la arquitectura de tipo militar. Impresionante. Hoy en día para construir se necesita hacer un estudio de la tierra. Hoy en día para construir necesitamos de columnas, vigas y de una mezcla que unan los ladrillos unos con otros. Una solidez, un plano para poder trabajar. Pero en los tiempos del Tahuantinsuyo no era necesario eso. Las paredes no tenían columnas ni vigas. Los techos no eran de concreto como ahora. Los techos eran de madera y en su alrededor cubierto con ramas de árboles. En los Andes se utilizó la piedra y en la costa se utilizó netamente el adobe. ¿Qué cosa fue el adobe? Barro, paja. ¿Mezclado con qué profesor? Con el cremento de aves guaneras. Y producto de eso se obtuvo solidez y se armaron ladrillos de adobe. Y en la costa se construyeron jugadores. Un gran ejemplo de esto tenemos al famoso santuario en Pachacama, acá en Lurí, cerca de nuestro distrito de Villa El Salvador. En cambio en los Andes se trabajó categóricamente la piedra. La piedra se trabajó en los Andes, producto de su configuración geológica. Y con la piedra se trabajaron pues palacios, templos, fortalezas, etcétera, etcétera, etcétera. Las casas en el Tahuantinsuyo tenían solamente un solo piso. Y las plantas fueron rectangulares. La forma de colocar una piedra sobre otra, impresionante. Un modelo almohadillo, más o menos para que ustedes puedan entender. En el Tahuantinsuyo se logró unir o unificar dos estilos. Dos estilos propios. La arquitectura civil con la militar. Y producto de eso aparecieron, ¿qué cosa? Ciudadelas. Machu Picchu es una de ellas. Machu Picchu es producto de la fusión del estilo civil con el militar. Aparece Ollantaytambo. Aparece Saxa y Guamán como fortaleza. Y así. Numerosos aspectos que son importantes y que ustedes lo deben de conocer. Miren ustedes la forma y el estilo trapezoidal. La forma como ellos trasladaban los distintos bloques de piedra, ¿no? Para la confección pues de determinados aspectos importantes en agricultura. Miren ustedes la forma del techado. Troncos de árboles cubiertos con ramas de los mismos. Una característica importantísima fue la solidez, la sencillez, la monumentabilidad y la simetría. En cuanto a la ubicación de ladrillos o también piedras. Impresionante el Tahuantinsuyo con ese tipo de construcciones. Mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio. Si hablamos nosotros del estilo religioso. Acá tenemos que resaltar definitivamente y categóricamente la construcción de templos. En el Tahuantinsuyo. Templos en plural. En el Tahuantinsuyo la religión se caracterizó por ser eminentemente politeísta. Ah, politeísta la creencia en varios dioses. Pero también se caracterizó, mis apreciados estudiantes, Renato Lortegui, Gonzalo Elías, Richard Sánchez. Miren ustedes, también se caracterizó por ser panteísta. ¿Qué cosa quiere decir panteísta? Viene de panteísmo. ¿Y qué cosa es el panteísmo, José Ayala? ¿Qué es para ti el panteísmo, por ejemplo? ¿Vamos, José? No, no sé, profesor. Es darle vida a todos los elementos de la naturaleza. El panteísmo, mi apreciado José, es darle vida a todos los elementos de la naturaleza. Para ellos el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el agua, tenía vida y fueron consagrados como dioses. Entonces, el templo máximo que se construye en el Pusco fue nada más y nada menos que el gran templo del Coricancha. Ah, la palabra Coricancha es una palabra quechua que significa cerco de oro o recinto de oro. Y fue mandada a construir por el gran Inca Pachacur. Miren ustedes, ¿en cuánto se refiere a la administración en el Tahuantinsuyo? Ahí está el famoso Kapak Ñan, la distribución, los caminos que conducían hacia la capital del imperio, el Cusco. Caminos del Señor. Y ahí vemos a unos tipos bastante atléticos, ¿no? Que caminaban o corrían cada kilómetro a nivel de postas. Estamos hablando de los chasquis o simplemente el chasqui. Es importante, es importante también saber que en el camino vamos a encontrarnos con unas tiendas que lo tenían todo, por supuesto, de la época. Y que estaban encargadas de administrar a todo aquel que pasaba por los caminos, administrarle, ¿qué cosa? Agua, alimentos, descanso, etcétera. Estos eran conocidos como lugares de los tambos. ¿Qué fueron los tambos? Eran lugares de descanso, donde todo aquel que caminaba por esos caminos en el Tahuantinsuyo, pues era abastecido con providencias, con alimentos, con agua, con descanso, para luego continuar su viaje. Impresionante. Y esto lo encontramos cada kilómetro. Ahí tenemos una fotografía de lo que fue los tambos, ¿no? Luego tenemos acá al costado las llamadas colcas. ¿Qué fueron las colcas? Fueron depósitos estatales. ¿Depósitos para qué, profesor? Para poder almacenar, para poder guardar. ¿Qué cosa? Toda la cosecha de las tierras del sol. ¿Y para qué se guardaba eso, profesor? Se guardaba eso para poder socorrer a la población en casos de emergencia. Para socorrer a la población en casos de alguna calamidad. ¿Y cuáles eran los casos de emergencia, calamidad en el Tahuantinsuyo? Definitiva y categóricamente fueron dos. Uno, las sequías y también las inundaciones. La agricultura fue la actividad número uno, pero esta dependía de qué. Dependía de la cantidad o de la presencia de agua. Así como también de la no presencia de demasiada agua, como las precipitaciones fluviales. ¿Esto qué cosa originaba? Inundación. Y la inundación, pues, manobraba definitivamente todo el cultivo. Y ahora, hemos hablado también, y vamos a continuar hablando acerca de la educación en el Tahuantinsuyo. ¿Cómo se caracterizó la educación en el Tahuantinsuyo, Richard? ¿Cómo fue la educación en el Tahuantinsuyo? ¿Fue para todos o para un pequeño grupo? Vamos, Richard, te escucho. ¿Fue para todos o para un pequeño grupo? Fue para todos o para un grupo. Perfecto, fue para un pequeño grupo. Un pequeño grupo de poder, claro. Y ese grupo de poder fue la nobleza. La nobleza, miren usted, solamente tuvo derecho a la educación. La familia el inca y la nobleza. Había dos tipos de nobles, Richard, ¿sí o no? Eran los nobles de sangre y los nobles de privilegio. ¿Quiénes eran los nobles de sangre, Richard? Eran todos los familiares del inca. Todo aquel que llevaba la sangre del emperador. Todo aquel que era familia del inca gozaba de todos los derechos y privilegios. Y uno de esos derechos fue la educación. ¿Dónde recibían formación? En una escuela para los varones nobles. Estamos hablando del llamado Yachayhuasi. ¿Qué quiere decir Yachayhuasi? Es una palabra quechua que significa casa del saber. Yachayhuasi. Huasi es casa. Yachay es saber, miren ustedes. ¿No? Entonces, impresionante, profesor. Solamente los varones nobles tenían derecho a la educación. Solamente los nobles. Tanto de sangre como nobles de privilegio. ¿Dónde? En la única escuela llamada y conocida con el nombre de Yachayhuasi. Ahora la pregunta que le hago yo a Gonzalo Elías. ¿Por qué razón crees tú que solamente hubo una sola escuela? ¿Por qué no se llevó la escuela al pueblo? ¿Por qué solamente la nobleza gozaba de este derecho, mi apreciado Gonzalo? ¿Qué me dice Gonzalo? ¿Gonzalo? ¿Está Gonzalo Elías Huarcaya? Renato Lortegui. ¿Por qué razón la educación solamente fue para los nobles y no fue para el pueblo? ¿Qué me dice Renato? Mauricio Núñez. ¿Por qué la educación fue para los nobles y no para el pueblo? ¿Nada? ¿Nadie va a responder? Ya que ellos tenían ese privilegio. Por ejemplo, puedo decirlo yo. A ver hijo. Vamos José. Porque el rey no quería de que, solamente quería él mandar y no que las del pueblo piensen o pongan su idea. Muy bien, claro. El Inca no permitió que el pueblo vaya a la escuela, porque si el pueblo iba a la escuela, iba a estar en el mismo nivel cultural. Miren ustedes, iba a estar en el mismo nivel cultural, ¿no? Que el Inca, y así la historia hubiese sido otra. Por esa razón, el Inca solamente mandó a construir una sola escuela. Y esta funcionó en el Cusco, y esta se llamó Yachayhuasi, solamente fue para el pueblo. Más no, miren ustedes, más no para el pueblo, solamente fue para la nobleza. ¿Y quiénes se encargaban de brillar de educación? A la nobleza. Los maestros. Y a los maestros se les conocía con el nombre de amautas. Hubieron maestros amautas arabicos. Hubieron maestros amautas apusquipais. Hubieron maestros amautas quipucamayox. Miren ustedes, esto se encargaba definitivamente de brindarles educación en la única escuela llamada Yachayhuasi. Esta funcionó en el Cusco. Y no hubo otra en ninguno de los confines del imperio. Miren ustedes. Profesor, y si hablamos de las mujeres, hablaríamos de los Agyahuasis. Agyahuasi. Agyahuasi es casa y agya es escogida. Casa de las escogidas. Solamente las muchachas más bonitas. Solamente las muchachas más hermosas. Puras y vírgenes eran llevadas a la fuerza a estos recintos. Solamente hubo un solo Yachayhuasi. Pero si hablamos de Agyahuasi, ahí podemos colocarle Agyahuasis en plural. Porque hubieron muchísimos en todos los confines del imperio. Había estos recintos donde se reclutaba niñas hermosas y bellas, pero puras. Según el doctor Luis Eduardo Barcarce, en su obra Historia del Perú Antiguo, a estas muchachas se las reclutaba desde los 7, 8, 9 años de edad. Para asegurarse de la virginidad de estas muchachas. Miren ustedes, de ahí estas estaban a cargo de unas mujeres un tanto viejas, conocidas con el nombre de Mamaconas o también Mamacunas. Estas Mamaconas le enseñaban a las satias, primero, a prepararse para ser las otras esposas del Inga. Segundo, prepararlas para ser entregadas como trofeos de guerra. Tercero, prepararlas, brindarles conocimiento como la elaboración de tejidos textiles, preparar la comida, mantener el fuego en otras actividades más importantes. Y ahí era el recinto de estas muchachas más hermosas del Tahuantinsuyo. La cerámica. ¿Cómo se caracterizó la cerámica en el Tahuantinsuyo, profesor? La cerámica en el Tahuantinsuyo no tuvo un gran estilo. Hubo una copia fiel, el urpo o también aríbalo. Fue lo clásico en cuanto a lo típico de cerámica en el Tahuantinsuyo. Esto no tuvo vital importancia porque habían otras actividades que cumplir. Por esa razón, a pesar de eso, sí hubo, ¿no? Una práctica, un desarrollo de esta actividad llamada cerámica. Se elaboraron vasos, se elaboraron jarrones, se elaboraron queros, entre otros, ¿no? Estamos hablando más o menos lo heredado de los tiempos de la cultura tiahuanaco. Profesor, en cuanto a metalurgia. Miren ustedes, en cuanto a metalurgia. En el Tahuantinsuyo, por debido a su configuración geológica rocosa, se logró, ¿qué cosa? Obtener numerosos metales, metales preciosos. Como oro y plata, por ejemplo, ¿no? Así como también otros metales que luego descubren ellos la aleación, la mezcla de estos. Pero ellos obtenían el oro puro, ese oro primitivo. ¿De dónde lo tenían? De la falda de la montaña, de las montañas rocosas. Miren ustedes. Y este oro primitivo tenía que ser derretido, claro. Tenía que ser derretido, fundido. ¿No? En unos hornos. Y en el Tahuantinsuyo se confeccionó, ¿qué cosa? Estos hornos. A estos se les conoce con el nombre de guairas. Eran unos hornos portátiles. Impresionante para fundir metales. Dicen que esto se colocaba en las partes donde corría bastante viento. Uno para mantener prendido el fuego y otro para que una vez derretido, este pueda, pues, secar, ¿no? Y obtener el molde respectivo. Ahí tenemos parte de la ganadería. Tenemos piezas de oro, ¿no? De oro y plata. Tenemos ahí, por ejemplo, armas, ¿no? Para la guerra, como hachas y porras, entre otras, que se obtienen con aquellos metales más fuertes y resistentes en diferencia o comparación del oro y la plata. Miren ustedes, hablemos de textilería. ¿Qué es textilería, Richard? Muy bien, hijo. Miren ustedes, si hablamos de textilería, estamos hablando de los tejidos. Estamos hablando de esa materia prima que se va a obtener de los distintos animales, parte de la ganadería en el Tahuantinsuy. El pueblo se vestía definitivamente con lana de llama, el cual era conocido con el nombre de abasca, ¿no? Y si hablamos nosotros de otros tejidos más finos, estamos hablando del cumpio, también cumbio, que era perteneciente a la lana de alpaca o de también vicuña, ¿no? Entonces, con esto se confeccionaba, pues, el arte textil en el Tahuantinsuy. Bien, hacemos una pausa y regresamos en la segunda parte de nuestra clase. Gracias. Regresamos en uno momento más.